¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que te alegre si te la llevas contigo? ¿De verdad la mereces la mujer que yo más quiero? Este día será tu esposa, como amigos que hemos ido. No me invites a tu boda, llévatela pero lejos. Donde no la mire más, donde sus perversos besos no me pueden alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierdas tu amistad. Brindo porque sean felices, pero no regreses no más. Brindo porque sean felices, pero no regreses no más. En el mar, donde sus perversos besos no me pueden alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierdas tu amistad. Brindo porque sean felices, pero no regreses no más. Brindo porque sean felices, pero no regreses no más.